El peor de tus enemigos es el que te vigila de cerca. Sea un buen niño y dile a tu padre que su cena está en la mesa. No está en la mesa. No está en la mesa. ¡La mataste! Y muchas veces, el culpable es el que menos pensarías. Obtuó algún progreso. Y Von Wilkinson fue la que dio el primer paso. Spider, sábado, 10pm, por NEXT.